A ver si viene... Ahí está... Killshot y el Embermaid... Sí... Cargar el escudo... Lo primero... Cuantos golpes... ¿Ya se murió? Ah no... Mientras no caiga el compañero... Ya cayó... ¿Pero cómo cae tan rápido? A ver que sé que no es fácil pero... Ni bien entró y ya cayó... No me van a dejar levantarlo... No voy a poder... Si este ya se enojó... No, no voy a poder levantarlo... El Embermaid no me va a dejar... El Embermaid no me va a dejar... Ahí... Atúrdate... Salta... Bien... Bien, bien, bien... Ahí... Nos quedo... Embermaid... Qué fastidio... Dios... No, no, no... Interrumpe, interrumpe... Ahí... Uy... No, ven aquí... Pero... No... Uy, me está bajando la vida... Me está bajando la vida... Me está bajando la vida... No, no lo puedo interrumpir... A ver si hay... Es que... Es que es en este rincón también... No... No veo nada... Ahora sí... Uff... ¿Es esto más cerca? Sí... A ver si lo interrumpo aquí... No, no, no... No, no... Tengo que interrumpirlo... Ahora... Aquí... No te vayas... No... Uff... Ya va a morir, ya va a morir Si este muere y el Ember Maze solo es fácil Uy, lo interrumpí sin querer Un poco para los dos Eso, bien, tíralo fuego Lo mato Ahora tú solo no eres un problema Ah, no, 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 no Menos mal tenía escudo A ver si ¿Por qué no lo interrumpió? A ver, ahora Ahora sí Qué raro, el anterior debería haberlo interrumpido Lo hice mal supongo Otra vez voy a lanzar fuego Vamos a cargar un poco de esto Y le voló una parte, no sé qué fue Sigue haciendo daño Ya tiene la mitad de la vida Otra vez voy a lanzar fuego No está tan complicado No sé, me da la impresión de que si lo levanto otra vez va a caer No, no sé, me da la mitad de la vida Vamos que ya se muere Otra vez voy a lanzar fuego Ahí No le quito mucho No Bueno, ya le queda solo Una barrita del corazón No ¿Qué? La haza La haza Ahí Ahí le rompí ya el cuerno No, la boca Aquí le habrá roto Toma No lo puedo levantar porque está en peligro Bueno, la verdad Aunque pudiera Se va a volver a morir Que no sé por qué se muere No, no tiene Pinta de De ser Nub En las dos primeras jugó bien No sé por qué ahora se está muriendo tanto Mira Este Nub no tiene nada Si me hace un Giri ¿Cómo que lo ve? Esta creo que está bien Pues una build defensiva Amigo Compañero A ver si aquí no caes Solo te pido eso Que no caigas No Vamos a ver si le puedo Lo que necesito de este ahorita es la cola Y ya si puedo un agarre Así que Ahí está A ver si me puedo subir a la cola Listo No Esto no es la cola, ¿no? No, esto no es Espera Ahí Ahí está A ver si Mi compañero lo entretiene Para poderle golpear aquí Bien Bien, bien, bien No te mueres No te mueres Entreténmele un poco más Bien, bien, bien Estoy haciendo buen daño Perfecto Nada me botó Bueno Realicé mucho daño Ya la cola Cuidado Toma Un poquito al ala Un poquito nada más Sí No se está muriendo Perfecto No se si me puedo subir Va cercano, ¿no? Ahí está Uy, ¿qué pasó? Se bugeó No Esta no es la cola Otra vez se murió A ver si lo puedo levantar Déjame Déjame No tengo estamina No Uy, me golpeó Bueno, bueno Voy a levantarlo Levántate compañero Levántate Pero otra vez se cayó Bueno, ya está la cola rota A ver, lo puedo llevar Sí Puedo darle al ala Me... No, me subí atrás Me subí la cola otra vez Me subí la cola otra vez No, ya no puedo ir Voy a recuperarlo sin nada A ver Si lo puedo levantar, este Déjame levantarlo Déjame, déjame, déjame Uf Listo, bueno Pero Y lo mastica Y lo mastica Es que, ¿pa' qué lo levanto? Levántate muchacho Levántate Debería dejarlo No, no, no Uf Menos mal lo levantante Venga, no te caigas, loco Aguanta Un minuto, aunque sea Yo lo tomé Yo lo tomo No lo tomé No Bien, bien, bien No lo ha matado Pero ya lo mató No aguanta nada Lo A ver si lo atordo Ahí Bien A ver Otra vez Arriba Como que no Claro que sí Arriba muchachos Esto lo hacemos juntos Ya se volvió a morir Pero qué pasa con ese tipo Bueno, perdóname Pero quiero romperle Lala al menos Y ya luego te levanto No Casi me da Casi me da A ver, salita Bueno, mal no me dio Se va a enojar Ahí está A ver, aquí Lánzate, lánzate No, pero con eso no Bueno, a ver si le puedo dar Al lado No estoy Estoy en el cuello Ni siquiera punte Me lancé No, además Se le rompió algo A ver Ahí Ahí está Perfecto A mes ala Bien Listo Un ala Y una cola Ya no me alcanza Para la otra ala Porque se va a morir Antes De hecho yo debería morirse Hace rato está Con esa barrita de corazón Ven, lánzate, lánzate No No se te da rayos Bueno Ahí voy Uy Casi me da Voy a voltear aquí Para cargar escudo Por si acaso A ver No No, no Ya no Ya no iba a dar tiempo Ah Bueno Ya está Al menos eso ¿No? Se ha quedado todo loco El otro No se cree que lo hayamos matado Es que todo es posible Amigo Todo es posible No se cree que lo hayamos matado No se vean No se vean Muchas veces No se vean